¡Osana, Cristo Señor! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, Cristo Señor! ¡Osana, osana! ¡Osana, osana! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, Cristo Señor! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, Cristo Señor! ¡Y ché, le interés, señores! ¡Songra un bien y vive! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, Cristo Señor! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, Cristo Señor! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, eh! ¡Osana, Cristo Señor! ¡Osanae, osanae, osana a Cristo Señor!